de este lado ¡Gracias! 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 ¡Bien, Fran! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Buenas Santiago! ¡Jugá, Sergio! ¡Jugá! ¡Jugá, ¡Jugá! ¡Volvete, Juan! ¡Volvete, Juan! ¡Volvete! ¡Volvete, Volvete! ¡Volvete, Juan! Acá lo van a cruzar en el 20 también. ¡Volvete, Juan! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Alcala! 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 ¡Wis! ¡Vamos arriba Dani! ¡Vamos arriba Dani! ¡Vengan! ¡Que te bajaste! ¡Lisa! ¿Que paso? ¿Está bien por acá en nuestro lado? ¡Ah! Ponemos un line manuel ¡Isa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Armate, fran! ¡Armate, Nico! ¡Dale! ¡Abajo, Juan! ¡Abajo, Juan! ¡Armate, Nico! ¡Armate, Nico! ¡Armate, Nico! ¡Armate! ¡Armate, Nico! ¡Arque! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buena, UTI! ¡Rejecitos! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya están los 20, Alejo! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es el 9! ¡Muchas cosas! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, abracando! ¡Vamos, abracando! ¡Vamos, abracando! ¡Vamos, abracando! No se mueve a 3 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 ¿No creen que la bancaria es la de la chostela? Igual, mucho onda. ¿No hay que saber que está más vigilado? ¿No hay que saber que está más vigilado? ¿No hay que saber que está más vigilado? No, no, no. No hay que decir que viene de otro. No sacan la salida de un viejo fuera. Cuando dieron una gran duda... ...a que se le da un poco. ...a que se le da un poco... ...se le da un poco de fecha. ...a que se le da un poco de fecha. ...a que se le da un poco de fecha. ¡Claro, esa guana! Si está, que no juega. 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 Si, no juega. Si, no juega. Si, no juega. Si, no juega. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Andale que sobra Espíritu ¡Gracias! 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 ¡Per nominated! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora! 31 ¡Gracias! 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 ¡Armán! 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 ¡Dale! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡teryx! ¡Va vuelta! ¡Uy! ¡��! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Don't be gay! ¡Gracias! 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 Y...TOTO A los seis abajo abajo por Dimarraf ¡Aú! ¡TOTO! ¡Gordo! 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 ¡G Tous Mirasins! ¡Solt usados! ¡Grahman y CCTV! ¡Gracias ability! ¡Gracias! ¡Gracias ability! ¡Bang!! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Chacra! ¡Buenas procuradas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Echa! ¡Va atrás! ¡No, el Mati va atrás! ¡Fede! ¡Fuerte! ¡Ahí viene Fede! ¡Vamos! ¡Ojo, Panchi! ¡Ojo, Panchi! ¡Se corresponde! ¡Dos! ¡Vano, Panchi! ¡Pero no בא! ¡Bopora! ¡Ab blah! ¡Espámos! ¡Aguera! ¡Todos doy dos, value dos ¡Bien! ¡Vamos,ある! ¡Bien! ¡Pero ahí,篪! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Buena, 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 marcale Charly, marcale Charly Bien, bien Charly, bien Agustín, Agustín Agustín, Agustín, Agustín Agustín, Agustín, Agustín Agustín, 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 Agustín ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡¡¡¡¡Eso! ¡¡ ¡Tranquilo! ¡¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Está listo! ¡Tronte! ¡Tronte! ¡Atrá! ¡Dale! ¡Atrá! 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 ¡L7! ¡Atrá! ¡L8! ¡Î, l9! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Viva Rampia! ¡Viva Rampia! ¡Viva Rampia! ¡Acercate Rampia! ¡Dale! ¡Viva Rampia! ¡Viva Rampia! ¡Viva! ¡Viva Rampia! En algún momento, bueno, vamos a disfrutar. ¡Alejo! ¡Alejo!